Un marcador de 5 a 0 quedó el segundo partido de la U17 del Municipal de Pérez Celedón contra el Deportivo Zaprisa, compromiso que se disputó en el Reducto Generaleño el pasado sábado, mientras que el primer compromiso lo empataron uno a uno. De esta manera quedó prácticamente eliminado el equipo de los Guerreros del Sur en el actual toneo de Ligas Menores. Bueno, perdimos 5 a 0 con un equipo que es realmente muy complicado. Nosotros sabíamos la primera jornada Zaprisa había jugado sin los chicos de la selección, entonces habíamos hecho un buen papel y bueno, ahora nos costó el partido. Pero bueno, no es la finalidad el hecho de los éxitos deportivos, sino tratar de formar jugadores dentro de un proceso formativo que estamos llevando adelante. Esa es la idea. Bueno, hoy nos dieron las cosas. Nosotros trabajamos bastante fuerte. Fuimos allá a lo más difícil supuestamente, que es ir a Zaprisa y sacar el empate. De hecho estuvimos a 3 minutos de ganar en la casa de ellos. Y hoy se refuerzan con ese montón de jugadores que tienen en la selección, que tienen 7 jugadores en la selección. Es casi un equipo completo. No es tanto excusa, sino también que los muchachos tienen que aprender a manejar también la parte psicológica. Si se analizan los goles que se hacen, la mayoría son por desconcentraciones. Las etapas de formación tienen ese sub y baja, se puede decir, más que todo en adolescentes, porque ellos tienden a vivir mucho la emoción. Entonces lo que nos queda, y lo estábamos hablando hace un momento, es manejar un poquito más la parte emocional, saber que los juegos hay que jugarlo de otra manera. Hay partidos que se vuelven a no perder en más que todas esas instancias. Para los representantes de la Liga de Menores, a pesar de que la U17 quedó eliminada, se hizo un buen trabajo. La U17 quedó eliminada, pero nosotros hicimos una temporada que creemos que fue muy buena, porque hace muchos años que no sucedía. De 6 categorías clasificamos, perdón, de 7 categorías clasificamos, 7. Así que estamos no contentos, pero bueno, por ser un trabajo tan corto y tan reciente, bastante conforme con lo que se viene haciendo. El encargado dijo que la intención es crear una base importante para el equipo de la máxima categoría. Obviamente que uno quiere ganar partidos en el mientras tanto, pero la finalidad o el objetivo final es que nosotros tengamos un producto que es el jugador de fútbol de Pérez Celedón, y esa es la idea. ¿Ahora qué viene para ellos? Bueno, ahora ellos van a tener que una semanita de descanso y ya después empezar la pretemporada para el segundo torneo, la segunda parte del año. Tras descansar unos días, la U17 comenzará la pretemporada.